China tiene más de 1.300 millones de habitantes. Aproximadamente la mitad vive en las ciudades. El gobierno prevé que otros 300 millones de personas se convierten en ciudadanos urbanos de aquí a 2030. ¿De cómo se organiza este proceso? ¿De cómo se construyen los apartamentos? ¿De cuánta agua y electricidad se consuma? ¿De qué tipo de transporte se utilice y cómo se procesen los residuos? Dependerá el futuro de este país y del mundo. Unos 150 kilómetros a las fueras de Pekín se está levantando un experimento que trata de buscar respuestas a estas preguntas. La ciudad ecológica de Tianyang. Este es uno de los proyectos de sostenibilidad y de protección del medio ambiente más avanzados de todo el país. A través de un acuerdo firmado en 2007 entre el gobierno de Singapur y el gobierno chino se decidió iniciar este proyecto que aún solo está en torno a un 30 o un 40% completado. La finalización de todo el conjunto está prevista para 2020. Detrás mía pueden observar la maqueta del proyecto. Los edificios que están en blanco son aquellos que todavía no han sido construidos mientras los que están de colores son los que ya se han completado. Hoy vamos a conocer a alguna de la gente que gestiona el proyecto y vamos a ver cómo es el conjunto de esta ciudad ecológica de Tianyang. ¿Nos acompaña? ¿Quéize клouc SAPICOTE wedding? ¿Qué más se apodio en China cent fue lándar? ¿Qué más se preocupa? Ya sabes cómo lidera una costruída de la pandemia La industria están liderando el caso de la pandemia Que sólo la sociedad y el cómo se van a ese tipo de habitación Olaria y el mundo al mundo Y el futuro y el mundo Y el Proctor de la pandemia Y la cultura Spanish El mundo transnista El proceso de la situación y el mejor que haya hecho, la vida de un futuro, en Estados Unidos, en el campo de ese país, en Estados Unidos, en la Tierra de la Tierra, en el lugar de este punto. El centro de la Tierra de este tenemos una afirmación para la Tierra de la Tierra. Y el uso de la Tierra de la Tierra de la Tierra, para llegar a 100% y la Tierra de la Tierra de la Tierra, Hace apenas una década, esta zona, situada junto al mar, era una tierra baldía. Las fábricas de los alrededores vertían libremente sus residuos industriales. La tierra estaba demasiado salada y contaminada. De forma simbólica, las autoridades eligieron un terreno desprovisto de vida para erigir un proyecto que sirviera como modelo de formas más sostenibles de urbanización. Uno de los puntos claves de la ciudad ecológica es la gestión de los residuos. El objetivo es desperdiciar menos, por lo que se ha establecido un estricto sistema de separación, recogida y reciclaje de la basura. También hay un sistema de preprocesado de los desechos no reutilizables. Los responsables aseguran que mediante esta técnica disminuyen hasta en un 90% la cantidad de basura que deben transportar hasta los vertederos y las incineradoras de los alrededores. La ciudad ecológica de Tianjin no es un reservado para ricos. Los precios se sitúan en unos 120.000 euros por un piso de 100 metros cuadrados. Más o menos lo mismo que en otros complejos residenciales de las afueras de Tianjin o Pekín. Existen, además, numerosas instalaciones comunitarias gratuitas. Las autoridades prevén que la ciudad albergue unos 350.000 residentes en 2020. Pero este objetivo queda aún lejos. Por ahora se han construido 10.000 apartamentos, de los cuales un 65% está vendido y solo un 30% habitado. Xu Ming es una de las pioneras. Nos la encontramos por la calle y accede amablemente a enseñarnos su residencia, donde vive desde hace dos años con su marido. ¿Voc Ludovillosa pensan en qué lugar más están fundados? ¿Vocamos a la zona de la ciudad y limpiar? ¿Vocamos a la zona de la ciudad y limpiar? ¿Vocamos a usar un edificio de la ciudad y limpiar? ¿Vocamos a la zona de la ciudad y limpiar? ¿Cuáles todos nos gustan? Vamos a loДа, muchas gracias. ¿Cuáles sonidos no se unwierdz? ¿Cuáles sonidos no sonidos? ¿Cuáles sonidos? Sonidos de las cosas que hacen en la ciudad y los que acabamos de la ciudad. ¿Cuáles sonidos? En el año pasado, cuando se veía un poco de problemas, hay problemas, ¿no? ¿Puedo dar un ejemplo? Un ejemplo, cuando hay un ejemplo, cuando hay un ejemplo, hay un ejemplo, cuando hay un ejemplo, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Y qué pasa? No hay un ejemplo. ¿Puedo dar un ejemplo? ¿Y de ustedes, por lo que dicen, ¿verdad de ustedes? ¿Por qué? ¿Has estado dormido durante mucho tiempo? ¿Has estado dormido durante 2 años? ¿2 años? ¿Bueno. La filosofía detrás de la ciudad ecológica de Tianjin se fundamenta en dos principios. Consumir menos recursos y minimizar el impacto sobre el medio ambiente del consumo de esos recursos. Un buen ejemplo es el sistema de calefacción y refrigeración. Todos los apartamentos tienen instalado un circuito de tuberías bajo el suelo. En verano circula agua fría y en invierno agua caliente, regulando la temperatura del edificio. El sistema está completamente centralizado. El agua se calienta o se enfría en una enorme planta que se alimenta en buena medida de energía eólica. El objetivo es que en 2020 al menos el 20% de la energía que se consuma en la ciudad provenga de fuentes renovables, principalmente el viento y el sol. Para el país asiático es esencial buscar soluciones que aumenten la calidad de vida de la población sin esquilmar el medio ambiente. La ciudad ecológica de Tianjin es un primer paso, un experimento que se está utilizando como modelo para otros desarrollos urbanos. Las tecnologías que se prueban son luego replicadas o desechadas en otros proyectos dependiendo de su rendimiento. Para los amigos de TuEnergy, desde Tianjin, Diego Torres.